En cada ciudad hay una historia, en cada pueblito una canción, en cada paraje un personaje, con ganas de abrir su corazón. De la cordillera hasta la playa, de Humahuaca al Viguel bien al sur, ríos, bosques, hielos y montañas, no importa si hay nieve o cielo azul. Dale, arma tu valija, subite y vení, vamos a dar una vuelta por todo el país, arte, música e historias, bailes y ricas comidas, por caminos, calles y avenidas. ¡Qué asombrosos son los viajes con Zamba y con Nina! ¡Ay qué linda que es nuestra Argentina! Para esta aventura no hay pasajes, nadie va a perderse esta excursión, ya tenemos listo el equipaje, tu boleto es la imaginación. ¡Vamos que ya empieza el viaje con Zamba y con Nina! ¡Vamos por las rutas argentinas! ¡Los asombrosos son los viajes de Zamba y Nina por la Argentina! ¡Qué divertido! ¡Yujú! Medias. Medias. Sí, medias siempre, sobre todo cuando las lavo. Sí, 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 sí. Llave es la llave. Llave es la llave. Llave es la llave, ¿dónde está? ¿Dónde está la llave? La billetera. La billetera, totalmente, sí, la billetera. El control remoto. El control remoto. Tal cual, mira, el control remoto. Zapatillas. El control... Pero no cualquier zapatilla, no. A mí siempre me pasa la derecha. Estoy a punto de salir y ¡zas! ¿Zas? Sí, ¡zas! Me encuentro la zapatilla derecha. Sí, sabés que a mí me pasa lo mismo, pero me pasa con la izquierda. Y justo, justo cuando estoy llegando tarde a algún lado, digo, ¿dónde está? ¿Dónde está mi zapatilla izquierda? No está. ¡Ay, qué tremendo! Bueno, ¿cuántas cosas llevamos en la lista? Mira, ya más o menos... Como cien. ¿Cien? Sí, como cien. Mira, tenemos la media, los anteojos, las almohadas, las uve, la tapa de los tuppers, las media, la llave, la billetera. Más o menos, dejame hacer la cuenta. Esto lo que daría es que... Y perdemos como 17 minutos por día cada vez que perdemos algo. No, te puedo creer. Agregá minutos. Agregá minutos a la lista de cosas que perdemos todos los días porque perdemos muchos minutos buscando las cosas que perdemos. Los minutos también los perdemos. ¡Qué tremendo! Bueno, pero ¿sabés qué, Marta? Dos. A partir de ahora, ya que tenemos nuestra lista, vamos a poder desarrollar un sistema para tratar de perder menos cosas. Sí, hay que desarrollar un sistema. Absolutamente, vamos a hacerlo. Mar. ¿Qué? ¿Sabés a quiénes se le deben ocurrir un montón de cosas increíbles que perdemos todos los días? ¿A quién? ¡A los chicos y a las chicas! ¡Hola! ¡Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides! A otro maravilloso viaje con Zamba, Nina. Y sus amigos y amigas, es decir, nosotros, nosotras. ¡Por la Argentina! ¡Hola! Yo soy Zamba. Y yo soy Nina. Y hoy no se pierdan ni un minuto, porque el viaje va a estar buenísimo. Y si los chicos y chicas se pierden algo del programa, ¿después lo pueden encontrar? ¡Seguro, Zamba! Todo lo que se pierde, de alguna forma se puede encontrar. Ay, todo menos mis marcadores. Uy, sí. A mí se me pierden siempre los marcadores. Cuando empiezo la escuela, siempre tengo como 10 marcadores. Súper lindos en la cartuchera. Pero de un día para otro, ¡zas! ¿Zas? Sí, ¡zas, Zamba! Los marcadores se me van perdiendo siempre de a poquito. Creo que soy un poco distraída. Y los dejo por cualquier lado. Yo sé una manera para que no se pierdan. Les pongo nombre. ¿A los marcadores les ponés nombre? ¿Juan, Federica, María, Martín? No, mi nombre les pongo. Así si después alguien los encuentra, me los puede alcanzar. Todos tenemos cosas que perdemos, después encontramos, después volvemos a perder, después volvemos a encontrar. Pero... Lo único que no perdemos es el destino. ¡Ay, qué filosófica que te pusiste hoy, Mar! No, el destino a donde estamos yendo. Eso digo. ¡Ah, claro! Clementina, ¿cuál es nuestro próximo destino? Nos estamos dirigiendo a Villa Gesell. ¡Ay, me encanta! ¡Juan, te me encanta Villa Gesell! Vamos a conocer la reserva, que se ubica en la zona sur del partido de Villa Gesell. A cinco kilómetros de la localidad de Mar Azul. ¡Ay, me encanta! Y en este lugar hay... Sí, hay... ¡Ay! ¡Qué cosa! ¡Qué misterio! Hay unas dunas buenísimas de hasta 15 metros de altura y con pendientes pronunciadas para tirarse con tablas de sunboard. ¡Me encanta! ¡Vamos a las dunas! ¡Vamos a las dunas! ¡Vamos a las dunas! ¡Vamos a las dunas! ¡Qué bueno! ¡Me encanta hacer sunboard! Esperá, no sé si trajimos la tabla de sunboard. No me digas que es algo que vamos a tener que agregar a la lista de las cosas que perdemos todos los días. Puede ser. ¡Pero qué tarde que se nos hizo! Siempre terminamos saliendo más tarde de lo que planeamos. Ahí te paso mi bolso. Dale. ¡Ahí está! ¿Dónde dejé mi zapatilla izquierda? ¡Acá está! ¡Sí! ¡Y a mí me falta una media! ¡Acá está! ¡Ay! ¿Alguien vio la llave del auto? ¡Sí! ¡La tengo yo! Les voy a decir algo. ¿Qué? Hice algo muy espectacular. ¿Qué es? Hacer dos listas increíbles. Una lista de, bueno, posibles cosas que se pueden perder en el viaje. Y otra lista, que esta es la importante, de cosas que tal vez nos podemos llegar a olvidar. ¡Buenísimo! La verdad que sí. ¿Está muy raro? Sí, 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 sí. ¡Qué bien! ¡Ah! Casi me olvidaba. Menos mal que hiciste dos listas. ¿Sí acordaron de traer la malla? ¡Sí! ¡Uy! ¡Me había olvidado! Yo sí traje la malla. ¡Uy! Nina. A ver. Ya de Nina. ¡Excelente! ¿Sí acordaron de traer protector solar? ¡Sí! ¡Ay! ¡Yo me había olvidado! ¿Me habías olvidado? ¡Es muy importante! ¡Perfecto! A ver qué sigue en la lista. ¡Ah! ¡Muy importante! ¡Sí acordaron acaso de respirar! ¡De respirar! ¡De respirar! Es demasiado excesiva esa lista, Marta. Y no, y no. Porque está puesto en la lista de las cosas importantes y es muy importante respirar. ¿O no? Entonces, ¿están respirando? ¡Eh! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Es espectacular! ¡Y yo! ¡También! ¡Continúemos entonces! ¡Se acordaron de lavarse los dientes! ¡Se acordaron de abrir los ojos a despertarse! ¡Se acordaron de soñar algo lindo, por ejemplo! Mar, Mar, a mí me encanta soñar sueños lindos, pero ¿no te parece demasiado larga y excesiva la lista? Es más, ¿no es excesivamente, excesivamente larga? Eh... No, la verdad que no. ¡Se acordaron de abrir la puerta para ir a jugar! ¡Se acordaron de abrir las cortinas y ver a ese pajarito y darle un poco de agua! ¡Se acordaron de ponerse a las medias, de vestirse de una buena vez por todas! ¡Se acordaron de ser el cape con leche o la chocolatada! O, por ejemplo, ¿se han acordado a caso de dejar todo el dinero, acordarse de limpiar, de dejar las escobas en su lugar, de darle de comer al perro, al gato? ¿Se acordaron de escribir en los cuadernos, de hacer las tareas? ¡Eh! ¡Se están acordando de todas estas cosas! ¡Porque quiero que no! Al final, tanta lista, tanta lista... ¡Ay, nos olvidamos de poner la tabla para la arena! No puede ser... ¡Qué cosa! Yo, al final, debería haber hecho una lista nomás. No, sí, yo hice una lista, pero bueno, debería haberla hecha un poco más chica, porque bueno, evidentemente nos olvidamos cosas importantes. Igual, ahora que me acuerdo, yo sí hice una lista. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Y dónde está? Mirá la guantera. ¿En serio? ¿Sí está supernistida? Sí, la verdad que sí. ¡Mírala! ¿Abro? Sí, abre. A ver, pero... Pero acá hay un papelito nada más, hay como un... No, no, no. Un papel muy chiquito. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Uy, dice... Poner música. ¿Es una lista? Ah, sí, es una lista. ¿Nos recordó algo? Sí, que hay que poner música. Entonces funciona. Sí, es verdad, funciona. ¿Ponemos música? Dale, pongamos música. Un poco de música. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Canción. Hoy voy a presentarles a Paula Mafía cantando Mar de Caricias. Que lo disfruten. Debería aprender a tejer, debería conocer los secretos de los que saben esperar. El oficio de quienes traman, de los que apuñalan por la espalda. Mi canto es la distensión del alma, la inquietud y la eterna constancia, la noble persecución del placer. Un mar de caricia azul. Un mar de caricia azul. Un mar... Un mar... Vos vas a ser siempre otro y yo voy a ser siempre la misma. Hoy no hay caricia azul y debería aprender a tejer, debería aprender a perder el tiempo. Debería aprender a crear algo y abandonarlo, debería aprender a perder. ¡Uy! ¡Mirá quién está ahí! ¡Faku, haciendo dedos! ¡Sí! Esperá que pongo las balizas. Dale. ¡Me aburro! ¡Ey! ¡Faku! ¡Qué lindo encontrarte nuevamente! Igual, me encanta, me encanta, me encanta. Aparte me encanta que nos hayamos encontrado acá en la playa. ¿Te gusta la playa, Faku? Amo, amo, amo. Soy de la montaña, pero no sé, ¿viste esas cosas de la vida? ¿Y qué te gusta más en la playa? ¿Estar en el agua o estar en la arena? Eh, en la arena. ¿Sos más acuático o más terrenal? Soy un lagarto. Yo soy un lagarto. Soy un lagarto. Puro sol, puro sol. Sí, sí, sí. Soy friolento. Sí, yo soy de los tuyos, sí. ¿Y sabés qué es lo que más me gusta de la playa a mí? ¿Qué? Los sonidos. Pero no solamente el sonido del mar, el sonido del viento, sino la música. Porque viste que en la playa uno siempre se arma el fogón y canta canciones. A parte, chicos, si justo acaban de tocar este tema, porque estamos en Villa Gesell, que es, ¿cómo explicarles? Explico a los chicos y a las chicas que nos están mirando, saludos para todos, que Villa Gesell fue como el primer punto. La cuna. Sí, para que para los chicos y chicas eran su primera vacación. Tipo, pa, ma, me voy de vacaciones con los chicos, con las chicas. Totalmente. ¿A dónde vas a Villa Gesell? Ah, todo bien. Sí. Todos los adolescentes ahí hemos pasado por Gesell. Ahí empezamos. En quinto año, cuando estás terminando, ya decís, me voy a Gesell. Entonces, el fogón, la noche, la playa, las canciones, intercambio de poesía. Entonces, ocurrieron muchísimas cosas en Villa Gesell muy interesantes. Y paseando por Villa Gesell me encontré con la placa del Juan Sebastián Bar, ¿sí? Que fue un bar que podríamos decir, no sé si les gusta el rock, pero... ¡Qué grande del rock! Esto, no sé si lo sabe todo el mundo, pero Villa Gesell es como el puntapié inicial, de alguna manera, del rock nacional. Mirá vos. Y voy a explicar por qué. Porque el Juan Sebastián Bar es un bar que arma. Moris, no sé si se acuerdan de Moris y de este tema, por ejemplo. Yo vivía en el bosque muy contento. Ay, era el bosque de ahí. Caminaba, caminaba sin César. Sin César no es sin César, ¿eh? Sin César. Por las dudas, no queremos que ningún César se ofenda. Sin César, banana puerredo. Sí, por ejemplo. No, no es. Bueno, Moris. Pajarito Sauri, que también es como otro embajador del rock nacional. Y Javier Martínez, de Manal. No sé si se acuerdan de este tema. La tierra que te da la vida, da el tiempo para decidir. Decidiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío. Jugo de tomate frío. En las venas, en las venas deberás tener. Temón. Temón. Escuchame. Bueno, ellos tres arman un bar antes de convertirse en las leyendas que se convirtieron. Y hay un personaje muy especial de nuestra música, que es Sandro, quien dona el sistema de sonido para que ellos arranquen con el bar. ¿Sí? Sandro. Por supuesto. ¡Sandro es mi vida! ¡Ay, qué lindo! Lo amamos a Sandro. Lo amamos profundamente. Entonces, es muy importante este bar como un inicio del rock nacional. Miramos. Ellos arman una banda que se llamaba Los Bitniks. Pero bueno, cada uno también sigue su camino. Entonces, Villa Gesell es muy importante en la música y en la cultura de Buenos Aires porque los chicos iban, compartían, volvían a la ciudad, se encontraban y así todos los veranos. Entonces, hubo un desarrollo artístico muy grande en Villa Gesell. Por ejemplo, en la peatonal. ¿Sí? Bandas como, no sé, Los Tipitos, por ejemplo. Los Tipitos, sí, obvio. Una banda que a mí me encanta. Muy fanático de adolescentes de Los Tipitos. Sí, sí, sí. Bandaza. Ellos hicieron unas temporadas larguísimas de veranos, 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 yendo a Villa Gesell a tocar. Sí, sí, sí. Es un lugar muy cultural. Muy cultural. Muy cultural. Así que yo traje hoy para compartir una canción de Los Tipitos que se llama Silencio. Así que, no sé, si nos ayudan en la casa los chicos. O sea, no hagan silencio. No, no. A cantar, a cantar. Este es para cantar. ¿Sí? ¿Nos acompañan en la casa cantando entonces? Por supuesto. Vamos. A ver. Arranco de una, eh. Silencio, el silencio. Silencio. Alguien se levanta y viene a buscar. Ella trae algo que no busco y espero. Silencio. Silencio. Que no hay silencio. Calles y lugares se cuelgan en mí. Toda mi camisa está llena de hojeros. Silencio. Espero el silencio. El silencio. un montón de bocas como parlantes cmx que congratulations. orja en el aire. Hoy que mi corazón, se aturne en silencio. Hablando solo cuando es tarde y ya no hay nada más que hablar. Hoy que mi corazón se agita en silencio Por los gritos, por los gritos Una más Por los gritos del amor Temón ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo que nos trajiste ese tema, Facu! Mal, Temón, pero me dio un poco de calor, ¿no? ¿Quieres que vamos a la playa? ¿Te parece? Encantaría Bueno, tenemos que seguir viajando Así que Zamba, Nina, vamos que te lo hicimos Pero nos metemos al agua, eh, Facu Sí, sí, está así ¿Nos acompañan? Vamos ¡Panagat! ¡Panagat! ¡Aná! ¡Puná! ¡Somte! ¡Salí! ¡Panagat! ¡Ríma! ¡Taquí ninguno! ¡Poémas de la tierra! ¡Panagat! 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 Anda por la puna, paseando entre las tolas La niña y su cabrito, pasito a pasito En el mercado de las cholas venden papas y tunas Sonríe la brillante luna Dormen flamencos en la laguna Pasito a pasito Anda la niña y su cabrito La niña en la pura Uj y millita punapi Marcelo Quispe, poeta quechua La lengua que hablamos es parte de nuestra esencia Es una manera de sentir y comprender todo lo que nos rodea Los chicos y las chicas tenemos derecho a aprender y hablar nuestra lengua materna Pintemos el mundo con nuestra poesía Abuelas Yo soy Amanda, tengo nueve años y mi abuela se llama Alejandra Yo soy Alejandra, vivo en Ensenada y soy la abuela de Amanda A mi me gusta mucho estar con ella porque me siento segura Me gusta cocinar, leer, ver una película Y sobre todo charlar con ella Esto está muy lejos de hacer el estudo del que hacía tu bisabuela Pero bueno La cocina es con la abuela Le gusta mucho leer desde los cuentos a la historia, a las noticias Y le gusta mucho la música Bailo, danza africana es muy distinto Muy difícil de aprender, no podés creer lo que haces Amanda es muy observadora, le gusta la vida al aire libre Cada tanto vamos al río para disfrutar de la playa en soledad Lo que más me gusta es contarle todo lo que me pasa, cómo me siento Me gusta que cuando empiezo a hacerlo no paro más A mi me gusta mirar el río con ella Yo a mis abuelos los quiero un montón y siento que son muy especiales Por la forma en la que te escuchan y cómo te ayudan En cada ciudad hay una historia En cada pueblito una canción En cada ciudad hay una historia En cada pueblito una canción Ay, mirá, llegamos a la reserva natural del faro querandí Sí, sí, qué lindo Qué lindo, sí, mira las dunas allá ¡Me encanta! Ay, mirá, qué buen faro, me encanta el faro Sí, qué buen faro ¿Qué pasa, Mau, por favor? Ay, es que me estoy quemando porque perdí mi ojota Claro que perdiste la ojota Sí, perdí mi otra ojota La vez que tengo una sola y tengo que estar saltando en un solo pie Bueno, voy a tener que anotarlo O-J-T-A Con la lista de cosas que, bueno, podemos perder, ¿cierto? Sí Ay, pero Clementina dijo que nos pongamos un buen calzado Porque había mucho por recorrer Y vos te venís a poner una ojota Ya lo sé, pero bueno, es que quería ponerme ojotas Y ya sé que es re incómoda Imagínate que ya sin cómo andrán en una ojota Imagínate en una sola pata Ay, pero bueno, me ayudas a encontrar la otra ojota ¿Qué, acá? Sí Pero, pero en la arena, debe ser miles de hectáreas esto No lo vamos a encontrar Precisamente, 5.757 hectáreas Bienvenidos a la reserva Ay, qué hermoso Guardiola, ¿sabe que perdí mi ojota? ¿En serio? Ay, no, es una catástrofe Perder una ojota acá es como, uff Sí, como perder una aguja en un pajado Lo ideal sería que encontremos tu ojota, Mau No solamente para que no estés así Sino para que encontremos algo que es ajeno a la biodiversidad de este lugar Ay, tiene razón, Guardiola Mi ojota no pertenece a la biodiversidad de este espacio Guardiola, ¿por qué esto es una reserva? Bueno, justamente se creó Para preservar la biodiversidad de las dunas y pastizales de nuestras costas En su estado natural, junto a su flora y su fauna ¿Vieron qué hermoso que es? Es muy hermoso ¿Y qué animales hay acá? Porque me gustan mucho los animales Principalmente hay aves playeras Hay gaviotas, gaviotines, ostreros Ay, mira, hay un montón Ay, sí, ¿qué te parece si vamos corriendo así? Salen volando asustadas No, 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 mejor no, mejor no Se recomienda no interrumpir el descanso de las aves En su mayoría son migratorias y viajaron miles de kilómetros para llegar hasta acá Deben estar muy cansadas Y si imagínate que yo estoy cansado de estar un par de metros caminando en un solo pieno, me imagino a ellos ¡Hola! ¡Una jota! A ver, ¿es la tuya? Mostrame la Ah, no Esa jota no es la tuya, Mau Tiene un doradito, no, no, no Bueno, pero me sirve, además es del otro par Claro, no, pero dejala ahí porque debe ser otra persona No, mejor llevársela a la ciudad y la podemos desechar ahí Y mientras tanto, Mau la puede usar, ¿no? Bueno, en realidad más que desecharlas, podríamos hacer unos carteles y decir Hola, soy la ojota perdida, estoy buscando a mi dueño Y capaz hacemos un favor a alguien Es una idea genial, me parece, después hacemos las fotocopias, la foto Me encanta Bueno, ahora que tengo mis dos ojotas, podemos recorrer el faro que eran de ¡Vamos! Me encanta el faro, ay, mirá Qué lindo se debe ver todo desde ahí arriba, ¿no? Este faro es el segundo más importante de nuestra costa atlántica ¿Ah, sí? Tiene muchísimos años ¿Cuántos años tiene? Y bueno, se construyó entre 1921 y 1922 Más precisamente, el 27 de octubre de 1922 se inauguró y aún funciona Tiene un poco más de 100 años ¡Espectacular! Ay, la vista debe ser increíble desde ahí arriba Es más, ¿no estarán ahí arriba Zamba y Nina? Probablemente ¡Zamba! ¡Nina! ¡Están ahí! ¿Nos ven? Uy, parece que el conductor perdió una ojota ¿Escuchaste, Nina? ¡Sí! ¡Vamos a buscarla! ¿Y si nos subimos al faro? A ver si desde ahí arriba podemos ver la ojota Sí, no es mala idea Pero, ¿se verá una ojota desde tan arriba? ¿Sabés cuánto mide el faro? Estuve averiguando No, Zamba, ¿cuánto? Mide 54 metros y tiene 276 escalones Desde ahí arriba se ve toda la reserva municipal ¿276 escalones? Mejor busquemos la ojota acá abajo Y cuando se hace de noche Se prende la luz para orientar a los navegantes Se prende y se apaga Se prende y se apaga ¿No? Sí Este faro está apagado 5 segundos Luego 4 segundos de luz 2 segundos de oscuridad Y otro medio segundo encendido ¿Encontraremos la ojota de Mau? No sé ¿Seguimos buscando? ¡Dale! Y, Guardiola, ¿por qué son importantes las dunas? ¿Para qué sirven? ¡Excelente pregunta! Las dunas recargan de arena a la plaza Luego de las tormentas Y además, cuando llueve Filtran el agua Generando un reservorio de agua potable Y además son muy divertidas Para tirarse por ellas en tabla de Zambor Ah, bueno, pero si no tienes una tabla de Zambor Para tirarse rodando Sí Es divertido, pero no nos olvidemos Que las dunas Es el hogar de muchas especies Que están en peligro de extinción Como por ejemplo La lagartija de las dunas Y la monjita dominicana ¿La monjita dominicana? ¿Qué es eso? ¿Qué? Les voy a dar opciones ¿La monjita dominicana es un escarabajo? ¿Es un pájaro o es una lombriz de arena? Chicos y chicos que están en casa ¿Qué dicen? Chicos y chicas ¿Qué piensan? Yo pienso Les voy a dar una ayuda A ver Un... Alas Es una ayuda más o menos Alas Puede ser que sea la B ¿Pájaro? ¡Sí! ¡Acertado! Bueno, perfecto Un pájaro Es un pájaro Me encantaría conocer a la monjita dominicana Bueno, a la lagartija de las dunas también A mí me gustaría encontrar el otro par de mi hojota Esta es muy bonita pero no es mía A ver, Mau ¿Tu hojota es chiquita? Eh... No No, no ¿Es la derecha? Eh... Bueno, eso sí ¿Es negra? Eh... No, no, no es negra Entonces es esta ¡Ay, sí! ¡Mi hojota! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, en un lugar tan gran! ¡Bien! Guardiola Guardiola La verdad Sí Sí Tengo miedo Le tengo miedo Al A Lugares Cerrados Oscuros Me da mucho miedo Cuando estoy en mi pieza nunca apago la luz Porque Me da mucho miedo ¿Viste cuando entras al baño Y ves la cortina cerrada De la ducha? Me voy Me rasgo Siento que hay alguien ahí atrás Siento ganas de salir rasgando Le tengo miedo al avión Cuando voy del lado de la ventana En algunos momentos Como cuando sale Cuando despega Me dio que Hizo una maniobra rara Una vuelta Y parecía que se caía así empinado Y tengo miedo Que en el río Muy profundo Haya algún bicho Ahí abajo De la agua O que Justo Haya algo parecido a un tiburón A eso le tengo miedo Sí De fantasmas O de arañas grandes Las Tarántulas Y a las serpientes Siento como Escalofríos No Ya Yo superé mis miedos Aprendí A que Tener miedo No me da nada No 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 me da Ni aprendizaje Ni nada Pero enfrentarlo Me 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 enseñó A que Si tenemos miedo No No vamos a recibir Nada Pero si Nos animamos Y enfrentamos Al miedo Ahí sí Vamos a encontrar algo Panagat Aná Aluá Palpa Rímay Takininkuna Poemas De la tierra En las noches claras Me río con los peces Que suben bien arriba A comer camalotes Y pasan los patos Gritando Se asustan Y Al fondo De la agua Río con los peces En las noches claras La luna nos mira Y también se ríe La lengua que hablamos es parte de nuestra esencia Es una manera de sentir y comprender todo lo que nos rodea Los chicos y las chicas tenemos el derecho a aprender y hablar nuestra lengua materna Pintemos el mundo con nuestra poesía Historias que abrazan Basado en la colección Ovillos de trazos Lección de piano De María Teresa Andrueto Ilustrado por Poli Bernatene Brilla el asfalto como un vestido de seda bajo las luces de un teatro Otra vez marzo en la avenida que lleva la maestra de piano La llovizna humedece los hilos La alameda La resaca de la noche en el billar Alguien seca el sol Las fachadas del aja en las casas del centro Levantan puntos de media las chicas de los vascos Y el verano Peina el pelo en colas de caballo Cuando sea grande Seré concertista Dice a todos la niña que va piano Serás profesora Dice la madre a la vuelta de los años Piensa en eso la niña mientras muerde la madera del piano Pa' su pensamiento lejos del pueblo Más allá de la maestra Y del verano En Argentina Entre 1976 y 1983 Hubo una dictadura que ejerció el poder sin respetar los derechos de las personas Muchos chicos y chicas fueron separados a la fuerza de sus familias Que junto con las abuelas de Plaza de Mayo Aún los siguen buscando Hoy esos niños ya son padres Y sus hijos tampoco conocen su verdadera historia Las abuelas ya encontraron más de 100 nietos Pero faltan muchos más Contando sus historias de búsqueda Podemos ayudarlas Abuelo, abuelo ¿Recuerdas cuando sembrábamos nuestras papitas? Claro que lo recuerdo María Hace tres meses en estos campos no había más que tierra Y hoy está llena de flores y vida No, huahuay ¿Acaso no sabes la historia de nuestros ancestros sobre la papa? No, abuelo ¿Me la cuentas? Cuenta el viento, mi querida María Que hubo una época en la que los zapales y los caris habitaban estas tierras Los primeros eran pacíficos y trabajadores Nobles con la pacha y con los achachilas Todos ellos vivían en armonía Y se criaban unos a otros como hermanos entre humanos Plantas y animales Respetaban y trabajaban duramente sus campos llenos de quino y cañagua Y comían los peces que les daban los rinos No obstante Los caris miraban con envidia a este pueblo Y cuando el tiempo de la siembra llegaba Se acercaban a los zapallas con lanzas y ondas en las manos Y ante las miradas asustadas de todos ellos Se llevaban a cosecha todos los frutos y peces Y dejaban a este pueblo sufriendo hambre y humillación Un día, un joven zapalla llamado Choque Triste y hambriento caminaba por los campos Que recientemente habían sido saqueados por los caris Buscando entre la tierra algún alimento Cuando una sombra sobre su cabeza Anunció la llegada de un ser resplandeciente desde lo alto de los cielos Un cóndor con el pecho blanco como hecho de nubes Bajó del cielo y le habló al joven Pachacamaj, el dios de los dioses Quiere que me sigas a la montaña más alta que aquí habita Ahí recogerás unas semillas que tú y tu pueblo pondrán en su siguiente siembra La llamarán papa Y cuando ya florezca, dejen que los caris cojan los frutos que surjan a la superficie Esperen que se alejen Deja incluso que las plantas se sequen Y busca entre los surcos Allí hallarás la respuesta a tu sufrimiento Y así, como el cóndor dijo Choque sembró las papas y esperó con ansias a los caris Quienes una vez más se llevaron todos los frutos Incluidas aquellas verdes vallas novedosas que surgieron de las papas Choque aguardó un poco Y cuando este regalo de los dioses perdió su última hoja Buscó entre sus raíces Pronto se dio cuenta que lo que tenía entre las manos Era más de lo que podía cargar Y llamó a su comunidad para recogerlos en la noche Las sirvieron y comieron con gusto Sintiendo como sus cuerpos se llenaban nuevamente de energía Con la promesa cumplida de los dioses Los caris por su parte Al comer esas vallas Empezaron a tener fuertes dolores estomacales Y a morir poco a poco envenenados Los zapallas Con la nueva fuerza que les había dado la tierra Los obligaron a marcharse para poder vivir en paz como acostumbraban Aumentando una nueva hermana en su creencia diaria La hermana papa Abuelo ¿Cuántas clases de papas tenemos? Tantas como estrellas en el cielo Hermosas y buenas como las collas Que juegan con el saharauitín en el cielo Así es Huawei Gracias a todos ellos Tenemos papita, chuño y tunca Para seguir fuertes hasta el final de los tiempos En cada ciudad hay una historia En cada pueblito una casa En cada ciudad hay una historia En cada pueblito una casa ¿Qué es lo que más les gustó del viaje? A mí me gustó el faro Sí, además está activo Y de noche se prende para ayudar a los navegantes Ay, a mí lo que más me gustó Fueron las dunas Ay, a mí encontrar mi ojota Ay Ay, me parece que está pasando nuevamente ¡Nos estamos quedando sin energía! ¡Oh! Clementina, nos estamos quedando sin energía, ¿no? Así es Nos estamos quedando sin energía En cualquier momento nos detendremos Ay, ¿y podremos responder algunas preguntas para volver a cargar el tanque? Claro que sí Deben responder correctamente las preguntas Y así llenar el tanque de energía ¿Están listos y listas? ¡Sí! Comienza el desafío ¿Cuál es la función de los faros? A. Orientar a los y las navegantes B. Hacer sombra en la playa C. Atraer turistas A mí me parece que la sé ¿Vos? Yo también la sé Pero no es que la sé No, no, no Que la sé de saber Por supuesto Y los chicos en sus casas ¿Qué piensan? ¿Saben la respuesta? La decimos La decimos A la una A las dos Y a las tres La A Felicitaciones Vamos, con la siguiente Desafío número dos ¿Qué extensión tiene la Reserva Natural Municipal Faro Querandí? A. Más de 14.500 hectáreas B. Más de 2.050 hectáreas C. Más de 5.757 hectáreas Uy, esto me acuerdo porque ahí justamente perdí mi ojota Esto me lo acuerdo, sí Lo dijo Guardiola, ¿te acordás? ¿Se acuerdan chicos y chicas en casa? Hacer memoria Lo decimos Lo decimos a la una A la dos Y a las tres C. Correcto Bien Bien Sí, bien Ya tenemos medio tanque Vamos Excelente ¿Qué es la monjita dominicana? A. Una lagartija B. Un insecto C. Un pájaro Uy, yo me acuerdo muy bien porque me había causado mucha gracia su nombre Sí, porque tuvimos que adivinarlo justamente con nuestro amigo Exacto ¿En casa se acuerdan? Es la A Es la B O es la C A la una, a la dos y a la tres C. Pájaro Respuesta correcta Creo que queda una más Último desafío Bien Las dunas costeras son importantes porque A. Sirven para tirarse con la tabla y divertirse B. Aportan altura para subirse y mirar todo desde arriba C. Recargan la playa de arena y filtran el agua de lluvia que alimenta las napas subterráneas Esto también lo aprendimos con Guardiola Estuvimos prestando mucha atención el día de hoy Guardiola sabe un montón ¿Se acuerdan chicos y chicas en casa? A ver, levanten la mano los que piensan que es la opción A Los que piensan que es la B Y los que piensan que es la C ¿Lo decimos? Lo decimos A la una, a la dos y a la tres C Felicitaciones ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tanque lleno! ¡Qué bueno que ya tenemos nafta! Sí Gracias por contestar bien desde casa chicos y chicas ¿Y qué rápido pasó este viaje? Sí ¿A dónde iremos mañana? Mañana vamos a ir a un nuevo destino Todavía nos quedan muchos lugares por conocer ¿O no? ¡Ay sí! ¡Qué emoción! Seguimos viajando Y para despedirnos ¿Ponemos algo de música? ¡Ay! ¡Claro que sí! Clementina ¿Ponemos algo de música? ¡Claro que sí! Poniendo música ¡Uuuh! ¡Hasta la próxima chicos y chicas! ¡Chau! En cada ciudad hay una historia En cada pueblito una canción En cada paraje un personaje Con ganas de abrir su corazón De la cordillera hasta la playa De Humahuaca al Viguel, Viena al Sur Ríos, bosques, hielos y montañas No importa si hay nieve o cielo azul Dale, arma tu valija Subite y vení Vamos a dar una vuelta por todo el país Arte, música, historias, bailes Y ricas comidas Por caminos, calles y avenidas Que asombrosos son los viajes Con Zamba y con Nina ¡Ay! ¡Qué linda que es nuestra Argentina! Para esta aventura no hay pasajes Nadie va a perderse esta excursión Ya tenemos listo el equipaje Tu boleto es la imaginación Vamos que ya empieza el viaje Con Zamba y con Nina ¡Vamos por las rutas argentinas!